La Basílica de San Juan de Letrán 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 Y así entonces nos va explicando esta agua que va fluyendo desde el templo, desde el altar y que comienza a dirigirse hacia el mar, el mar salado, es decir, el mar muerto Pero al llegar ahí, dice, sus aguas todas serán saneadas, es decir, tendrán vida Que la fuerza de Dios nos purifique y que la fuerza de Dios nos renueve totalmente Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén